Para finales de los años 30, la industria filmica británica se encontraba en un punto de peligro, porque a pesar de su calidad de sus proyectos involucrados, las pérdidas que recibían de manera económica eran enormes, lo que conllevaron al cierre de varios estudios como Gaumont British, y con ello las oportunidades para filmar de Alfred Hitchcock se hicieron minúsculas. Hitchcock no encontraría trabajo en Europa, sobre todo por la advertencia de una Segunda Guerra Mundial, pero encontró posibilidades a través de un aliado proveniente del otro lado del charco, David Oselstnick, el mismo productor que para 1939 está involucrado en las dos películas parteaguas de Hollywood, esa con la niña de las zapatillas rojas y la mujer brinchuda en la guerra civil de la que ya hemos hablado. Hitchcock terminaría firmando un contrato con el productor el 14 de julio de 1938, con un salario de 50 mil dólares por película, incrementando el número cada que se hiciera una película, además de que un salario semanal cuando se encontrase sin filmar aproximadamente por cuatro años. El problema que se encontró es que la producción de Selstnick era radicalmente diferente a la de sus producciones inglesas, que éstas buscaban proyectar los ideales de su nación frente a la maquinaria de Hollywood que Selstnick representaba, a menudo con poca discreción sobre quién era el que estaba al mando de los proyectos. La primera película estaría basada en Rebecca, la novela de Daphne Dumarier, que era un éxito en ventas y a quien debemos recordar por dos cosas que van de la mano. Que odiaba a Hitchcock por su adaptación de Jamaica Inn, la última película que hizo antes del contrato y quien no tenía interés en trabajar con el director, más que el hecho de agradecer la compra de los derechos de sus novelas, que le dejaban un buen dinero. La segunda es que Hitchcock, a pesar de resentir esta enemistad, terminaría adaptando tres historias de la autora, incluyendo los pájaros. Hitchcock comenzaría a trabajar en el guión al lado de John Harrison, pero de inmediato encontraba una problemática en la relación y modus operandi de Selstnick, quien se quejaba de que Hitchcock en la primera revisión intentase inyectar toques de humor a una historia que era considerablemente sombría, diciéndole en cara que lo encontraba sorprendido y decepcionado a un nivel más allá de las palabras que puedan describirse. Sí, David o Selstnick regañó a Alfred Hitchcock como cuando tus papás veían tus calificaciones. A finales de septiembre, el guión sería terminado bajo las demandas de Selstnick, ahora proseguía a pelearse con el casting. Y todo por culpa de Lauren Solvier, quien interpretaba a Maxine de Winter y quien quería actuar al lado de su pareja Vivienne Lake. O Scarlett O'Hara. Cosa que era imposible considerando que Lake tenía una apariencia fuerte y hermosa, segura de sí misma, y porque se encontraba filmando lo que el viento se llevó. Habitualmente el casting quedaría a manos de Joan Fontaine, lo cual nunca fue del agrado del Olivier, quien la insultaba detrás de las cámaras y nunca se sintió cómodo a su lado. Fontaine no solo recibió el acoso de Olivier, sino que también sufría de la manipulación de Hitchcock, quien le contaba que el resto del cast no le apreciaba y que solo por él estaba en este filme, obteniendo un control total sobre la actriz, aislándola del resto del cast y el crew. A estos problemas se le sumarían el acontecimiento más importante de septiembre de ese mismo año, en donde Alemania entraría en guerra con los demás países europeos, lo cual afectó de manera emocional a todos los que habían abandonado el país para irse a Estados Unidos, incluyendo a Olivier y a Hitchcock. Las peleas que Hitchcock tuvo con Selznick continuaron durante la filmación y la situación que más le costó entender al director en ese momento fue que en Estados Unidos la figura del productor era la figura estelar, no él. Él era quien tenía la decisión final sobre el corte y las tomas, tomas que debía entregar con diferentes ángulos y posiciones que Selznick después intentaría formular en el montaje final. Pero Hitchcock bajo presiones comenzaría a trabajar pensando en un montaje directo del filme, es decir, usando la cámara sin tener que recurrir a la entrega de material de segunda estancia. Esto enfureció bastante a Selznick, quien seguía pidiendo alteraciones hasta que su labor dentro de lo que el viento se llevó lo ocupó en un punto en donde dejaría la producción por unas cuantas semanas, libre al fin. Rebecca es un filme pináculo dentro de la filmografía de Hitchcock porque sería una aproximación especial dentro del género del horror sin el sentido del horror más bien por la angustia y lo gótico. Rebecca efectivamente es una historia de fantasmas sin la aparición de esta escena pero presenta en cada rincón madridino de Manderley, un antiguo templo en donde ella fuera la reina y a quien ahoga en responsabilidad y omisión a nuestra heroína, quien se encuentra sola desde el inicio, sin familia ni oportunidades y a quien esta historia de amor de pronto es algo que no quiere por estar aprisionada en un mundo que no la quiere precisamente, siempre a la sombra de no ser Rebecca, a tal grado de que nunca sabemos un nombre real. Esto se logra construyendo un espacio bastante lúcido, al cual bastantes ocasiones comparo con la producción previa de Selznick, quien llegase a construir un lugar paradisíaco en Tara, ahora Manderley en blanco y negro, la diferencia, es un lugar en ruinas y de aparentes lugares sin fin, un lugar de pesadilla y esto es gracias al departamento de visuales de Howard Bristol, Joseph B. Platt y Dorothea Holt, apoyado por unos increíbles efectos especiales de Jack Cosgrove y Albert Simpson, mejor representados en el inicio de la película en donde escuchamos una narración que nos invita a saber el infortunio del lugar mientras la cámara se aleja desde unas rejas y captura el monumento macabro. Rebecca no está presente, es construida a través del imaginativo de los demás personajes y esto es maravilloso. Joan Fontaine es hermosa, pero no obtiene la apariencia tradicional de una actriz voluptuosa o empoderada, sino que es una mujer que vive enclaustrada dentro de sus sensaciones, una ratón de biblioteca, de una mirada distraída y afectada fuertemente por dos personajes dentro de la trama. Su esposo, que es Laurence Olivier, quien curiosamente siempre se encuentra desinteresado con la que le pueda pasar a su nueva esposa, y uno de los villanos más interesantes dentro de la filmografía de Hitchcock, la señorita Danvers, interpretada por Judith Anderson. Conocedora de cada rincón de la casa a tal grado que parece teletransportarse cuando menos la esperas, y más importante, con un amor y devoción a su antigua jefa, que nos da como un toque, un tinte lésbico que la película deja de manera muy sutil, plantando en este actuar de la villana para hacer que una mujer caiga en sus garras de manipulación. Rebecca se volvería la película más taquillera de 1940 y un éxito de crítica en todas partes. Hitchcock demostraba su valía dentro del estudio gigante, incluso llegando a obtener el premio a Mejor Película de 1940. Lo más cercano que el director estaría de obtener una presea dorada, por cinco veces que lo omitieron, y esta vez el productor se quedaría con el título. Hitchcock terminaría aborreciendo su labor con Selznick, llegando solo a filmar tres producciones con él, y las demás obras serían bajo contrato con otros estudios, en donde el productor terminaría enriqueciéndose bajo su trabajo, sin hacer nada. Quizás es más reconocible en el hecho de que en La Ventana Indiscreta, Hitchcock haría del villano del filme un personaje similar a David O. Selznick, un patán y un cobarde. Independientemente de eso, Rebecca fue un punto donde demostraba su camino en los años 40. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en zona franca, aquí están mis redes sociales. Pues se supone que no deben estar saliendo de sus casas, entonces mejor quédense, busquen las películas que les estoy recomendando, que quizás sea el momento más adecuado de hacerme caso. Pero si no saben dónde encontrarlos, bueno, quizás les deje un video de cómo ser un pirata. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!